Hola, muy buenas de todo gente, bienvenidos a un nuevo video más para este canal chicos Esta es la Jotacamber y en este caso estamos con un nuevo modo sala de entrenamiento para el futuro modo arena En este caso de Plantas vs Zombies 2 Y pues si, en este caso tenemos el Mazo Free, futuro también obviamente temporada de Levitadora Que en este caso ya va a estar para todas las personas desde el día lunes con este nuevo torneo que tenemos En este caso nuestras plantas más poderosas que vamos a tener por acá serían de la familia Detenimenta Y de la familia, bueno, si me han recuerdo creo que era Detenimenta o era lo que era Encantamenta chicos Por la planta que iba a llegar, por la planta nueva Y también tenemos a la familia de la Lanzadora Oscura que en este caso sería la familia Sombría Que en fin y al cabo pues, llevamos en este caso a la familia Eléctrica para probar un poco que tal se desenvuelve Es obvio que es mejor que primero que nada saquen a todas las plantas estas levitadoras No pongan absolutamente a ninguna más Por motivos de que prácticamente les va a ser un poquito más difícil conseguir puntos Ya que esta va a estar levantándolos a cada rato y a cada rato iban a estar los zombies levitando Lo que va a hacer que nuestra planta simplemente pierda un poco su efectividad De ahí al igual que todos jueguen en tiempo rápido, tiempo lento, no hay problemas, no hay dudas de que pueda pasar algo malo En fin y al cabo pues tenemos la menta Obviamente vamos a tener la menta, la fila menta que la vamos a recargar con lo que es nutriente Que prácticamente lo van a poder encontrar Ese porque es un trofeo que tienen que ganar antes de poder recargar los nutrientes Para las personas que no tengan conocimiento de como hacerlo Lo van a encontrar en lo que es completando el salvaje o este En fin y al cabo pues, o creo que es hasta la mitad del salvaje o este nada más De ahí en fin y al cabo pues como les decía anteriormente Los nutrientes lo van a encontrar simplemente lo vamos a poner a recargar menta chicos A recargar menta ya sea la fila menta o sea la reforzamenta cualquiera de las dos La reforzamenta nos va a ayudar para sacar un poquito de puntos Pero en ese caso como les vuelvo y repito No coloquen a lo que es levitadora Procuren sacarla mejor del campo porque no funciona con lo que es treboladora la levitadora No los vuelan los zombies así que vamos a tener un problema por ahí Así que por dicho motivo simplemente solo saquenla Y pues bueno pues la verdad ya estamos cerca de terminar este mazo premium O bueno premium que en este caso sería Y empezaremos con el mazo premium El que incluye las plantas de semillas chicos Fin y al cabo pues por acá tenemos a nuestro segundo mazo Que está mucho mejor que el primero la verdad siendo sinceros Vamos a tener a lo que es prácticamente nuestra flor lunar Vamos a tener a lo que es levitadora como planta principal En este caso vamos a tener también a lo que es nuestra lanzadora oscura Y al igual que la explota herradera y la menta sombría en este caso De ahí sin duda con ello nos vamos a manejar un poco más distinto Vamos a colocar ya directamente nuestras flores lunares en un patrón de 5 escalas Que en este caso vamos a tenerlas tal y cual como las vienen por acá Y el resto ya va a ser tal y cual como lo sabemos plantar siempre La lanzadora oscura en la parte de atrás porque recuerden que es como una planta La zeta miedica del pvz1 cuando ve un zombie Se pues prácticamente deja de atacar y se esconde Más o menos como el cactus Para las que no conocen el pvz1 En fin y al cabo pues tenemos amiga lo que es la lanzadora oscura Es así procuren mantenerla durante todo el tiempo Colocando y a todas las plantas que se las coman literalmente Obviamente pues la menta la vamos a recargar también como lo hicimos en la primera parte de este video En la primera parte del primer mazo Tal y cual vamos a recargar la menta que en este caso sería la sombría De acá la explotorredadera va a servir O explotorredadera creo que se llamaba más o menos Va a servir bastante para lo que es Defendernos de los zombies que vienen Más los zombies Que son de la silla Obviamente vamos a tener toda la familia del zeta core Y de ahí en fin y al cabo pues chicos Simplemente lo que tenemos que hacer es Colocar eso de explotar a los Zombies con esta planta Y potenciar sobre todo nuestras plantas Que ya tenemos colocadas sobre el campo Con nuestra planta O sea nuestra menta la enfermen Con respecto a lo que había publicado anteriormente Que era del comunicado De que ya no iba a subir videos Prácticamente el canje a tus plantas jugando Era porque prácticamente voy a hacer unificar Voy a hacer un solo video Donde voy a explicar todo Como ustedes lo pueden hacer prácticamente solos Automáticamente Para no tener que estar grabando videos a cada rato Con fin porque igualmente ya las personas no lo están viendo Así que prácticamente Los haré uno sola Y pues prácticamente ya tendrían limitado Dependiendo a cada uno de ustedes Las veces que ustedes quieren intentar Poder utilizar ese Lujito se podría decir En fin y al cabo pues Como les decía Cualquier otro dato Vamos a intentar subir nuevo contenido al canal Pues vamos a utilizar Que se yo Plantas for Zombies chino Porque en el Plantas for Zombies 2 internacional No hay mucho que mostrar Desde que pues bueno Ya no actualizan mucho este juego Bueno la verdad si lo actualizan Pero no salen como que cosas Nuevas Como para recalcarles Siempre es lo mismo y lo mismo Con los niveles centrales del modo aventura De ahí en fin y al cabo Pues de ahí Comenzamos con el tercer mazo chicos Que la verdad Está bastante épico Tal y cual como el segundo mazo Solo vamos a hacer unas cuantas modificaciones Que vamos a implementar Con este último mazo Este tercer mazo El mazo free Que lo tenemos por acá En este caso tenemos A prácticamente Lo que vendría a ser El tribolador Llevamos a Nuestra planta La Paralia Llevamos también a lo que es Nuestra En este caso Flor lunar Levitadora Papabum primitiva Que es una Mejora Levitadora Si no Levitadora es una copia en si De esa planta Porque la verdad Se parecen bastante Solo que Levitadora viene como una mechita Y la otra viene con unos Como que Detonadores en la partecita de arriba De De la planta Pues literalmente Es casi la misma Así que Simplemente como les decía anteriormente Vamos a colocar bastantes Eh Lanzadoras oscuras No Procuren jugarlo en tiempo lento Por cualquier cosa Literal En este caso Vamos a utilizar Como ya ustedes saben Revoladora y paralia Obviamente Procuren que sea nivel 5 Para que Pueda hacer este efecto No se si en nivel 4 Creo que no se podía hacerlo Así que En nivel 5 Lo vamos a intentar Volar a los zombies Hacer lo que intentábamos hacer Con el primer mazo Que era el de Reforzamenta Con treboladora Pero en este caso Lo vamos a hacer Con nuestra planta La Eh Obviamente Paralia y treboladora Y al cabo El resto va a funcionar La misma mecánica Que el primer mazo Va a ser simplemente Colocar más y más Lanzadoras oscuras Y de ahí Ir reforzando un poco más Nuestro Campo Pues en fin Al cabo Pues de ahí Pagapum primitiva Se va a llevar Todos los nutrientes Que tengamos Durante ese torneo Lo vamos a mantener En Pagapum primitiva De ahí Tiempo rápido Y tiempo lento Les va a tocar jugar Y decidir a cada uno De ustedes Dependiendo de las condiciones En las que jueguen De ahí De ahí pues en fin y al cabo Tenemos lo que Si es que se les comen A la planta Procuren Rápidamente Colocar unas nuevas Colocar Tanto lanzador oscura Como Flor lunar Para defender un poco Nuestro campo Así tendremos Más soles Que van Y serán De fundamental Para nosotros Poder sacar Más puntos En este torneo De ahí en fin y al cabo Como les decía Vamos a implementar Nuevos juegos Acá al canal Es posible que subamos Un FIFA Mobile Ya que Es un juego Prácticamente de EA Sport Que prácticamente Los hace Electronic Guard Que es el desarrollador De juego En este caso En conjunto Con Pogcat Game De hacer el juego De Plantas vs Zombies 2 De acá Si te ha gustado Este video Ya sabes Deja tu like Suscríbete acá al canal También no olvides De activar la campanita Y sobre todo Comenta tu mazo Si es que ya tienes Un mazo Hasta esta parte del video Y ahora si chicos Conmigo será Hasta un próximo video Me despido Con un nuevo contenido El día de lunes Hasta la próxima